Bueno, continuamos con más del programa esta mañana de miércoles. Buenos días, Nicaragua. Y hoy, la entrevista anterior, que era hablar de claves para que la mujer tenga autoestima fuerte, creo que se relaciona un poquito con esto. Y ahora vamos a hablar de una mujer que se ha empoderado y en su etapa de mamá también nos va a enseñar cómo hacer que los hijos, pues desde la lectura, sean niños que obviamente tengan un mejor desarrollo. ¿Cómo influye esto? Es por eso que tenemos por acá el día de hoy a nuestra estimada Álvaro Hernández, poeta, escritora, también modista y madre, y que hoy nos va a hablar sobre la literatura como clave para el aprendizaje infantil. Y nos acompaña a su hijo. Y tenemos por acá, el placer de tener por acá a Tony Rafael, un guía que él es un niño de ocho años, que también ya está dentro del mundo de la poesía y también dentro del mundo de la lectura. Es un amante lector. Buenos días a ambos, un gusto que estén por acá. Mi estimada Álvaro, comentanos, por favor, estas claves esenciales como mamá para el aprendizaje de los niños desde la parte de la lectura. Buenos días, gracias Giovanni por la invitación de siempre. Bueno, voy a hablarte desde mi experiencia con mis hijos. Bueno, hoy estoy acompañada aquí de este poeta, Tony Rafael, y bueno, comenzamos con él desde el vientre leyéndole libros. Cuando ya tenía unos cuatro o cinco años, él me decía, léeme. Como ya había agotado los libros infantiles, entonces me decía, léeme lo que sea, solo léeme. Y cuando él aprendió a leer a los seis años, él mismo, o sea, él se interesó por aprender a leer para devorar los libros. Y como todo niño, ¿verdad?, se inclinan por un libro. Él tiene su libro favorito y pues las veces que él se me ha perdido, pero ¿dónde está Tony? Tony está leyendo. Y es fascinante para un padre, ¿verdad? Bueno, se dice que la lectura favorece la escritura también. Y en el caso de Tony, él ya ha escrito, ahorita está con un proyecto de escribir un libro. Ya prácticamente lo tiene. Ya prácticamente tiene la recopilación y eso también es fascinante y es otra de las muestras de lo que hace la lectura. Me encanta lo que estás mencionando porque ahorita hay muchas mujeres embarazadas también, algo que le han dicho sus pediatras y que le han dicho las ginecólogas, es que le hagan al bebé desde el vientre. Yo decía que en el vientre le leías libros y ya cuando él nació, cuando se fue desarrollando, ya le tomó a ese amor. Y cuando aprendió a leer, pues con mucha más razón quería obviamente tener la oportunidad de leer él solo los libros. Claro. Y el tener sus opciones, lo acabas de decir, él tiene su libro favorito, su género literario favorito. Pero también esto decía algunos de los beneficios, obviamente la creatividad, la imaginación, pero también el vocabulario, a ese que los niños hablen más rápido, tengan más palabras para poder emplear. Sí. En el caso de la ciudad, sí. Sí, bueno, en el caso de él me ha sorprendido porque él tiene un poder de narrar bien bonito. O sea, los adultos a veces leemos y agarramos la esencia, ¿verdad? Pero él puede narrar los capítulos, cada capítulo de los libros, y de una forma fascinante, que uno se mete dentro del cuento. En clases, en el aprendizaje que le ha hecho desde la parte de la lectura, de cómo ayuda esto, estas claves, en el colegio también se ha reflejado esa educación desde el lugar, desde la lectura, se ha reflejado también en la parte académica, él. Claro. De hecho, él siempre lleva lo que vale el examen. Me dice, Tomá, me dice, y ya ni me sorprendo porque siempre lleva lo que vale. Y algo bonito que ocurrió hace poco es que la profesora lo puso a leer y él lee muy bien. Entonces, le dio un premio. Y eso es bonito para él porque él llega súper motivado, llega súper motivado. Pero también para la maestra, porque la maestra me lo contó con emoción, sí. Y a los otros niños, le gusta ver que él les enseña cómo puede, él ya su edad hace, obviamente incentiva a los otros, porque los niños, los que somos papás de niños de esta edad, nos damos cuenta que son bien competitivos, y si uno lo hace, el otro lo quiere hacer, porque no quiere quedar satán. Y eso también es muy bonito. Él tiene su círculo y les enseña poesía a sus amiguitos. Por WhatsApp le manda, mira, hace esto, le dice. Hagamos una figura literaria ahí. Y todo esto ha sido clave, probablemente, con la lectura que vos le has indicado. Tony, comentanos, por favor, ocho añitos, dicen que tenés ahí, te va a apretar el micrófono a tu mamá. Comentanos, ¿por qué te gusta la lectura? Porque cuando era chiquito le pedí a mi mamá que me leyera libros. ¿Y qué libro es el que más te gusta? Plater y yo, de Juan Ramón Jiménez. Todos lo hemos escuchado desde que estamos en el colegio y igual no lo han leído. Y me dicen que narrás muy bonito. Sí. ¿Te gusta cuando escuchás algo, te lo imaginás y así narrás y haces una descripción de lo que lees? Sí. ¿Desde cuándo tenés esto? Porque dice tu mamá que desde los seis años que empezaste a leer esto ha sido más simplificado, pues. Lo has podido presentar muchas veces. ¿Cómo vas en clase? Comentanos. Muy bien. ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta la clase de español? ¿Gramática? Más o menos. La de ciencias naturales. Esa es la que más te gusta. Ok. Oye, ¿y dicen que vas a sacar un libro? Sí. ¿Cuántos? Esos son, ¿qué es lo que? Poemas, cuentos. 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 ¿Y cuántos cuentos tenés? Solo uno, el que vas a sacar, ya tenés varios cuentos pequeños. Sí, tengo varios cuentos. ¿Y estos cuentos de qué hablan? ¿De la naturaleza? ¿Te gustan las ciencias naturales? ¿O hablan de diferentes tipos de situaciones? Muñecos, la familia. ¿De qué hablan estos cuentos que has escrito? Hablan de mascotas y de familias. De mascotas y de familias. Qué bonito. Entonces ya vas a sacar un libro próximamente, pues, ¿verdad? Vos tenés ocho añitos, me estás diciendo. ¿Qué le puedes decir a aquellos niños que tienen tu edad y que todavía no les gusta la lectura? Solo la hacen porque van al colegio, pero en la casa cuando les van a leer un cuento no les gusta. ¿Qué les puedes decir vos para que les guste? Que hay que leer al menos un solo libro, porque con los libros aprendemos muchas cosas. ¿Verdad? Y contame, para vos te gusta Platero, pero además de Platero, ¿qué otro libro te gusta? La Biblia. La Biblia, ok. ¿Y lees la Biblia también? Sí. Te felicito. Dicen que empezaste a leer a los seis años y a escribir. ¿Ya escribí bien? Sí. ¿Te ha ayudado la lectura a escribir bien? También. ¿Verdad? Ok. Mi estimada Albert, bueno, ahorita Toni nos comentaba y se nota la seguridad con que habla. Lo único que él piensa primero de lo que va a decir no era gana, porque como adultos hablamos hay veces sin pensar. No, él piensa lo que va a decir y lo dice acorde a lo que se le está preguntando. Esto es parte de lo que la lectura te da. Como mamá vos sentiste que el desarrollo de tus hijos, no solo el de tu hija también, la lectura ha sido fundamental para que tengan esa seguridad, para que se sientan confiados de sí mismos, para que no les den pena el hablar o exponer enfrente de compañeros en la clase, o el explicar sus emociones, o el hablar de cómo se sienten, el decir me siento así, así, te ocupan palabras diferentes que muchas veces me asoma. ¿Ha sentido esto que ha sido gracias a la lectura? Sí, de hecho, y también ayuda con la independencia, porque él llega, antes llegaba y me preguntaba, mamá mira cómo es esto, y ahora no, ahora él se va a Google, investiga. Sí, y me dice, ya tenía esta duda pero ya la investigué, me dice. Y una cosa lo lleva a lo otro, por ejemplo, leyó un libro que se llamaba, si no me equivoco, Ingo y Drago, y ahí aparecía otro libro, y me dice, estoy interesado en saber qué dice ese otro libro, compramelo. Entonces, una cosa lo lleva a la otra, siempre involucrada en la lectura. Me encanta lo que está diciendo, entonces la aprendizaje infantil, estas claves son, desde la parte de la literatura, cómo ayudan, la seguridad, la confianza, la independencia, académicamente se manifiesta también ello, le permite obviamente expresar mejores sus emociones, al indagar, o sea, lo hacen niños más confiados. Y con la vida, con la vida, de hecho, porque cuando, bueno, nosotros, yo no tuve ese privilegio de leer tantos libros, porque en mi época no eran así a la mano como ahora, ¿verdad? Pero eso ayuda también con la toma de decisiones, aprenden a tomar mejores decisiones. Y a su corte, eso es algo muy bonito, y es que la psicóloga decía que la autoestima de los niños está enfocado y se hace más adecuado, donde se tiene que reforzar de los cuatro a los siete años, y ya tiene ocho y se mira su seguridad, se mira su tranquilidad, y en parte puede utilizar lo que es la lectura. ¿Nos va a leer algo ahorita? ¿Nos va a declarar algo o no? Seguramente pueda narrar algo de lo que ha leído. ¿Querés narrar algo? Pero tiene que ser corto, ¿viste? Bueno, quedan dos minutitos. Platero, ¿cómo se llama el que te gusta, de tus favoritos? Platero. Narra, ¿cómo? Nárralo, tenés dos minutos, un minutito, ¿viste? Para que me des un minuto a mí, ¿te parece? ¿De qué habla para que los niños... ¿De qué habla? Comentanos, ¿de qué habla? Pues, esto es una pequeña descripción para que los niños vayan a leer Platero y yo. El libro cuenta que Juan Ramón Jiménez... Ahí a la cámara, mírame ahí, tranquilo, no te preocupes. Ajá, Juan Ramón Jiménez, ¿qué cuenta? Tenía un burrito y lo llamó Platero. Ajá, ¿y cómo era Platero? Era peludo y suave. Ajá, ¿y qué hacía Platero? Jugaba con unos niños y también con Diana, la perrita blanca de Juan Ramón Jiménez. ¿Y le encantaba jugar a Platero? Sí. ¿Qué es lo que más le encantaba jugar además con la perrita y los niños? Me encantaba jugar a la carrera. A la carrera, ¿verdad? Te estás acordando de Platero, ¿verdad? ¿Y qué más hacía? ¿Se reía Platero? No. ¿No se reía? ¿Qué hacía Platero? Cuando Platero ganaba la carrera, siempre le ponían como una hoja aquí, como corona. Como una corona romana, ¿verdad? Y le ponían a Platero. ¿Y qué le pasó a Platero? Se murió. ¿Por qué se murió? En Google dicen que lo asesinaron tres veces. Ajá. Este Google, qué barbaridad Google. Saca unas cosas, Google. Pero Platero fue de viejito y feliz. ¿Cómo se llamaba? ¿En los perrinales? ¿En los perrinales? Estaba enfermo, Platero. Sí. Estaba enfermo, ¿verdad? ¿Te acordás que estabas enfermo, Platero? Barbón, el médico de Platero, había dicho que había comido, no sé, como una mala hierba. Porque Platero era glotón. Le gustaba comer. ¿Verdad? Ok. Gracias, ¿oíste? Te lo agradezco, mi estimado Tony, porque yo sé que te encanta Platero y nos has hecho una pequeña descripción. Lo bonito es el hecho de que conozcamos que desde la lectura, así como Tony, se vuelven niños con mayor seguridad, que se desarrollen mucho mejor en su crecimiento, en la parte académica, en el poder sociabilizar con otros niños. Tony se ha vuelto, ya nos decía su mamá, como esa clave para que los niños aprendan a leer, para que incentivarles la lectura. Qué bonito. Mi estimada Albert, redes sociales, porque yo siempre sé que siempre tenés actividades vos desde la parte de la poesía. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales, por favor? Como Albert Hernández, en Facebook, bueno, es la única, la que más manejo. Bueno, vamos a aprovechar ahorita de invitar a el sábado que viene, a las 2 y 30, una actividad en la Biblioteca Alemana. Esto tiene que ver con moda y con poesía. Es una fusión desde la organización de POMOA con Freddy Martínez. Ok, este sábado a las 2 y a las 2, ahí es en la Biblioteca Alemana, que son también amigos de Buenos Días Nicaragua y por acá nos acompañan. Mi estimada Albert, Hernández, muchas gracias. Tony, muchísimas gracias, ¿viste? Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Nos vamos, nos espero mañana jueves, 8 en punto de la mañana, Buenos Días Nicaragua. Feliz día.